Hace poco, más o menos, mes y medio Que no sé con quién anda la ingrata A quien yo le di mi cariño y mi vida Mes y medio, más o menos, que no vivo Porque ella es mi amor y mi todo Es mi todo, mi amor y mi vida Y ahora se ha ido No me importa si es que ande con otro Que entregue sus besos Lo que quiero es que vuelva conmigo Que vuelva a ser mía Que vuelva otra vez Que me vuelva a querer Y que sean tus labios traviesos Los que digan que vuelve a querer y ver Que a mano se quede El amor de los dos Me embrujo en su mirar y en sus besos Deje toda mi alma Y cuando más la estaba queriendo Cuando estaba entriendo Se aleja de mí Corazón, ya no sufra Su ausencia te aguanta un poquito Y si lloras que sea muy querido Que nadie te oiga La tija que vi Hace poco Más o menos Tres y medio Más o menos CC por Antarctica Films Argentina